La viruela símica o del mono se puede propagar a cualquier persona por medio del contacto cercano, personal y, con frecuencia, de piel a piel, lo cual incluye las relaciones sexuales. Esto incluye el sexo oral, anal y vaginal, o tocar los genitales o el trasero de una persona con viruela símica o del mono, abrazar, acariciar, masajear y besar, tocar telas y objetos durante las relaciones sexuales que hayan sido usados por una persona con viruela símica o del mono, y que no se hayan lavado como ropa de cama, toallas, fetiches y juguetes sexuales. Considere cuánto contacto cercano de piel a piel es probable que ocurra en el evento al que piensa ir. Las actividades de menor riesgo incluyen festivales, eventos y conciertos donde los asistentes están completamente vestidos y es poco probable que tenga contacto de piel a piel. Esté atento a las actividades como besarse y compartir bebidas que podrían propagar la viruela símica o del mono. Las actividades con algo de riesgo incluyen raves, fiestas, clubes, discotecas, festivales y conciertos donde el uso de ropa sea mínimo y haya contacto de piel a piel. No toque los zarpullidos que vea en otras personas y considere minimizar el contacto de piel a piel en lo posible. Los sitios en los que hay una mayor probabilidad de propagar la viruela símica o del mono incluyen los espacios cerrados como habitaciones posteriores o back rooms, saunas o clubes sexuales donde se use muy poca ropa o no se use y donde se tenga contacto sexual íntimo. Si se siente enfermo o tiene cualquier tipo de zarpullido o llagas, no vaya a ninguna reunión con mucha gente y consulte a un proveedor de atención médica. Consulte a un proveedor de atención médica para determinar si la vacuna contra la viruela símica o del mono es apropiada para usted. Hable con su pareja si tuvo una enfermedad reciente y esté atento a llagas o zarpullidos nuevos o sin causa aparente en su cuerpo o el de su pareja, incluso en la boca, los genitales y el trasero. Si usted o su pareja ha estado enfermo recientemente, se siente enfermo o tiene un zarpullido o llagas nuevas o sin causa aparente, no toque el zarpullido y consulte a un proveedor de atención médica y pregunte sobre la posibilidad de recibir la vacuna. Si su pareja tiene viruela símica o del mono, la mejor manera de que usted se proteja a sí mismo y a los demás es no tener ningún tipo de relaciones sexuales, incluso las orales, anales o vaginales. No se besen ni se toquen mientras la enfermedad continúe, ni compartan alimentos o bebidas. Tenga cuidado especial en no tocar ningún zarpullido o llagas. No comparta artículos como ropa, toallas, ropa de cama, fetiches y juguetes sexuales y cepillos de dientes. Si usted o su pareja tienen o creen que podrían tener viruela símica o del mono y deciden tener relaciones sexuales, consideren las siguientes maneras de reducir la probabilidad de propagar el virus. Tengan relaciones sexuales virtuales sin contacto en persona. Mastúrbense juntos a la distancia sin tocarse el uno a otro y sin tocar ningún zarpullido o llagas. Eviten besarse y pasar saliva. Consideren tener relaciones sexuales con ropa puesta o cubriendo las áreas donde haya un zarpullido o llagas. Reducir el contacto de piel a piel lo más posible. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón y desinfectar los fetiches, los juguetes sexuales y todo lo que sea de tela como ropa de cama, toallas y vestimentas después de tener relaciones sexuales. Limite la cantidad de parejas para evitar oportunidades de que la viruela símica o del mono se propague. Evite tener relaciones sexuales o íntimas con alguien hasta que lo haya examinado un proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor de atención médica ni seguro médico, vaya a un centro médico público cerca de usted. Cuando consulte a un proveedor de atención médica, recuérdele que el virus de la viruela símica o del mono está circulando. Evite las reuniones con muchas personas, especialmente si hay contacto cercano y personal de piel a piel. Recuerde las personas con las que ha tenido contacto cercano, personal o sexual durante los últimos 21 días, incluidas las personas que haya conocido a través de aplicaciones de cita. Es posible que se le pida que comparta esta información si se confirma que usted tiene viruela símica, de modo que sus parejas puedan vigilar su salud y buscar atención médica si presentan síntomas de viruela símica o de mono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!